Atiende Jesús Reina a comunidades indígenas del oriente Profesores del Comité Ejecutivo Magisterial bloquean entrada al SAT Inaugura Wilfrido Lázaro Medina, segunda etapa del Parque Lineal Bicentenario ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias En este miércoles 7 de agosto del año 2013 Hoy como todos los días tenemos noticias importantes que compartir con usted Vamos rápidamente a la información El gobernador del estado Jesús Reina García Se reunió con representantes de las etnias del oriente del estado de Michoacán El gobernador del estado Jesús Reina García Se reunió con 48 representantes de 30 ejidos y comunidades de los municipios de Hidalgo, Sitácuaro y Susupuato A fin de encontrar los mecanismos ante la federación para hacer bajar los recursos Y dar atención oportuna a estas poblaciones indígenas de la entidad En el encuentro que reunió a las comunidades Mazagua y Otomí del oriente michoacano Reina García señaló que existe el compromiso del gobierno federal por generar la atención integral hacia Michoacán Y aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el estado Reina García escuchó los planteamientos y ofreció una nueva reunión para el sábado 30 del presente mes El colegio de bachilleres del estado y la fundación aliviando el corazón del mundo firmaron un convenio de colaboración para beneficiar a más personas En la entidad Mario Magaña Juárez, director del COBAEM Señaló que este acuerdo traerá beneficios conjuntos, aliviando el corazón Canalizará a jóvenes hacia el subsistema Y también atenderá cuestiones de salud de los alumnos de la dependencia educativa El acuerdo fue firmado por el director del COBAEM Mario Magaña Juárez y Jaime Pérez Olvera, presidente de la fundación Morelia, la capital del estado, será sede en septiembre próximo de un encuentro entre empresarios Un encuentro a nivel latinoamericano El Centro Cultural y de Convenciones Tres Marías albergará el primer encuentro de desarrollo empresarial latinoamérica Emprende los próximos 6 y 7 de septiembre Que reunirá a empresarios de toda la república y centro y sudamérica Informó Jorge Bucio Lemus, presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa El empresario manifestó que el encuentro busca fortalecer los vínculos comerciales de México Con el resto de los países de América Latina Para detonar el potencial de desarrollo de la región Por lo que invitó a los empresarios de la entidad a participar para conocer y explorar estrategias Que favorezcan la exportación de sus productos en el continente Santa Clara del Cobre te invita del 10 al 17 de agosto A la 48ª edición de la Feria Nacional del Cobre Y al 68º concurso nacional de cobre martillado Disfruta la belleza de lo que elaboran las manos mágicas de nuestros artesanos Santa Clara del Cobre También le informo que el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina Inauguró la segunda etapa del Parque Lineal Bicentenario Una obra importante para Morelia El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina Inauguró la segunda etapa del Parque Lineal Bicentenario Un espacio que beneficiará a más de 60 mil familias de la zona norponiente de la capital del estado Lázaro Medina apuntó que esta es una obra que traerá grandes beneficios Terminamos en 18 millones y medio No se logró la meta de poco más de 20 millones que estaba previsto para la segunda etapa Pero recursos federales hasta los 18 millones y medio que logramos son muy buenos Ustedes lo ven, el equipamiento y la gente que está muy contenta Hablamos de más de 60 mil morelianos Estamos hablando del 8% de los morelianos que se van a beneficiar con esta obra Es muy bueno, es muy bueno por el volumen y el impacto que va a tener sobre esta zona Que hay que adicionarles, como ellos dicen, seguridad, mantenimiento El mantenimiento que hay que trabajarlo con ellos Es entregarles una obra y es continuar trabajando juntos El alcalde de Morelia también encabezó las audiencias ciudadanas este miércoles en Palacio Municipal Profesores del Comité Ejecutivo Magisterial bloquearon el acceso a la delegación de la Secretaría de Hacienda Los mentores demandan una aclaración por parte del SAT sobre el cobro del ISR Toda vez que este o se ha venido cobrando en detrimento de los mentores O la patronal no ha hecho los pagos correspondientes Se está haciendo mal uso del ISR de todos los maestros a nivel estado Estamos hablando de 73 mil maestros Que no se les aplica correctamente el ISR Se les está descontando de más Incluso gente que gana 2 mil pesos les descuentan 400 pesos de ISR O sea, no hay un tabulador correcto para los descuentos dentro de la Secretaría de Educación Y eso debe de ser de conocimiento del Magisterio Michoacano Y de que, ¿dónde está su dinero? De los impuestos del ISR Pues que lo que le preguntamos al delegado del SAT Pues realmente si el patrón está cumpliendo con estar depositando el ISR al SAT Y no me pudieron contestar También el día de hoy comerciantes fijos y semifijos de la feria del Tianguis de la Carestía Se manifestaron hoy frente a las puertas de Palacio Municipal Comerciantes fijos y semifijos de la feria Se manifestaron hoy frente a Palacio Municipal Demandan respeto a sus lugares Y a los más de 30 años de trabajo ininterrumpido Demandan también una regulación más enérgica A las grandes cadenas comerciales Y un llamado de atención Hacia el titular de mercados, Vicente Baez Agil Hemos sido muy golpeados todos los comerciantes Por todas las licencias que se han dado de la horrerá, diestra y siniestra Todos los oxos que han dado licencias, no los han regulado Aparte de eso, queremos hacer una manifestación en contra del director de Tianguis Baez Agil Dado que el señor ha hecho caso omiso Y ha minimizado un problema que tenemos en una de nuestras fuentes de empleo Cuatro organizaciones Por ahí el señor no ha querido resolver el problema Con la antorcha campesina que viene poniendo un mercado ahí Desde apenas hace tres meses para acá Nosotros tenemos 30 años trabajando El señor le gusta la burocracia No ha querido actuar como debe de ser Tiene todos los elementos necesarios para actuar conforme al derecho Como lo ha dicho el profesor Wilfrido Y no ha querido actuar Por ahí es de notarse Que tiene varios líderes que han pasado por formas corruptas Ahí en su dirección Y queremos que se limpie esa dirección Porque no han entregado el resultado que debería de ser Es una corrupción tremenda Por ahí el señor me quiso sobornar Me decía que desistiera de esta lucha Que no fuera tan radical Que se diera y que él me podía retribuir en algo Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe Nos puede localizar a través de las redes sociales Nos encontramos en Facebook y en Youtube Urbis TV Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!